Hola, Soluciones en tu Mundo, mi nombre es Liliana Sierra del Extramedios.com, la chiqui. Quiero saber cómo hago para incluir la inteligencia artificial en mi empleo y en lo que hacemos. Gracias Liliana por este tema tan interesante. Así les doy la bienvenida a Soluciones en tu Mundo. Hoy gracias a todos nuestros patrocinadores. Ellos son Frisbee, Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona State University, Siste Crédito, Cereza Servicios y Representaciones. Liliana, cuéntanos un poco más acerca de tu emprendimiento. Hola, nosotros somos el extramedios.com, solo noticias positivas que generen valor. Tenemos todas las categorías, los medios, gastronómica, turismo, social, política, salud, educación, en fin. Pero siempre positivas, que aporten a la sociedad, que nos aporten a todos. Y nos pueden encontrar en Instagram, el extramedios oficial y www.elextramedios.com. Qué rico conocer los emprendimientos de todos los colombianos a través de nuestro programa Soluciones en tu Mundo. Por eso Liliana, hoy te quiero hacer una excelente recomendación de un libro. Se trata de Inteligencia Artificial para los Negocios. Para que ustedes puedan disfrutar de este gran contenido, le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Ellos son Frisbee, Fundación Frisbee, Seipa Powered by Arizona State University, también Siste Crédito, Cereza Servicios y Representaciones. Ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro gran experto en Inteligencia Artificial. Él es el señor Alex Aronategui, que está aquí en Soluciones en tu Mundo. Bienvenido. Para Soluciones en tu Mundo me piden hacer, digamos, o responder un tema clave que considero todos estamos viviendo actualmente. Y es cómo influye la Inteligencia Artificial en los emprendimientos, los negocios y cómo funciona, digamos, o cómo puede ser útil para nosotros los emprendedores. Todos tenemos súper claro, todos sabemos que la Inteligencia Artificial hoy está marcando la pauta. Digamos que lo estamos utilizando en todo sentido y que la pregunta más clara sería, ¿qué es la Inteligencia Artificial? Y simplemente yo siempre lo respondo es con, imagínense, tener un cerebro por fuera generando interacciones o generando conexiones con la sociedad. Es ahí donde ese cerebrito está, digamos que con muchas ganas de aprender, de hacer más cosas y es como una esponja. Es como si fuera un niño que empieza a generar, digamos que cambios, empieza a generar crecimiento, pero siendo mucho más inteligente que nosotros o con la capacidad de ser mucho más inteligente que nosotros. Entonces, en los negocios hoy podemos utilizar la Inteligencia Artificial en múltiples vértices. Podemos tener, digamos que un servicio donde yo le puedo decir a la Inteligencia Artificial, quiero agendar una cita. Vamos a hablar de una cita médica, por ejemplo, tengo mi consultorio odontológico y en esa cita médica lo que le puedo decir a la Inteligencia Artificial es, les voy a poner el ejemplo de Pocky, que es la empresa, o mejor dicho, lo que estamos trabajando. Y es, en ese sentido, poder decirle a Pocky, Pocky, quiero que me hagas una cita médica. Pocky lo que hace es que busca en la base de datos ese espacio que pueda tener el consultorio y le dice entonces a la persona, tenemos un espacio el martes a las 2 de la tarde y la persona elige o no hacerlo. Si así pasa, digamos que se genera la cita. Entonces, así como esto, hay muchas más opciones adicionales que podemos trabajar. Podemos adelantar servicios en mercadeo, campañas de mercadeo donde lancemos mensajes directamente desde Pocky con simplemente darle un prompt correcto para que esto lo pueda enviar, digamos que a una base de datos en particular. Podemos subir documentos y poder, digamos que tener ese análisis claro de lo que está pasando y que te pase un resumen estructurado de la información. Podemos, en este momento, crear imágenes y simplemente con texto. En Pocky, por ejemplo, lo podemos hacer y lo puedes revisar sin problema. Simplemente le das la información. Quiero un caballo con alas y de color amarillo. Y la inteligencia artificial te crea la imagen de esa forma. Entonces, digamos que la inteligencia artificial está presente para facilitarnos la vida. La inteligencia artificial llegó para poder hacer mucho más práctica y mucho más fáciles todas esas interacciones o todas esas transacciones que nosotros hacemos en el día a día. Y lo bonito de esto es que cada vez estamos creando más y más y más tecnología y cada vez nos vamos moviendo por un mundo donde podemos facilitar la vida, no solamente de, ya llamémoslo así, pues como de las empresas, sino la vida de las personas en particular. Hoy la inteligencia artificial, por lo menos en el caso de Pocky, nos permite a nosotros poder generar pagos. Voy a decir, vamos a pagar los servicios públicos y digamos que de esa forma, en tres, cuatro, cinco pasos máximo, puedes ejecutar la transacción del pago. Entonces, es ahí donde cada vez vamos a encontrar más casos de uso, vamos a encontrar, digamos que mayores movimientos en términos de la necesidad de las personas para poder facilitar la vida. Es así, o es ahí donde yo veo que con cada movimiento, con cada necesidad que tengamos nosotros los emprendedores, va a tener una respuesta o vamos a hacer un eco en lo que tiene que ver con la tecnología. Y siempre, pues yo digo que de aquí en adelante, apoyado con la inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿cómo podemos integrar la inteligencia artificial a nuestros negocios? Pues, llamémoslo así, existen distintos medios para poder crearlo. Si somos, o si tenemos, digamos, acceso a la tecnología a través de APIs o API, pues digamos que podemos hacer esas conexiones. Pero para los que no tenemos tanto conocimiento técnico y lo que necesitamos son soluciones, podemos encontrar respuesta en empresas como la nuestra, como Pocky. Pocky lo que hace o lo que es, es un asistente virtual que te permite hacer un montón de cosas, pero lo más bueno de esto es que es un contacto más en tu WhatsApp. O sea, toda la gestión o toda la interacción se hace a través de WhatsApp y es de forma fácil. Simplemente tienes que guardar el número 320-583-2189 y con esto lo que haces es que lo creas como un contacto y él te va a permitir entonces gestionar, digamos, que cualquier tipo de transacción. Así como nosotros, existen muchas más empresas o existen, digamos, que muchas más opciones para este tipo de integraciones. Y de acuerdo a la necesidad que tiene el emprendimiento, podemos utilizar o podemos seleccionar, digamos, que esa tecnología. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer con Pocky? Tratar de consolidar, digamos, que todas esas necesidades en un solo lugar. Que no tengas que estar saltando de ventana en ventana, de aplicación en aplicación o de chat en chat para poder recibir una respuesta a tus necesidades. La idea es que en una sola línea puedas preguntar o puedas, digamos, que transaccionar sin tener que estar, como lo decía, pues saltando de un lado a otro. Casos de uso, como lo mencionaba anteriormente, muchísimos. Desde el gobierno, por decir algo, podemos tener gestión. En las pasadas elecciones, por ejemplo, pudimos apoyar a las mesas de votación o a las personas encontrando sus mesas de votación, simplemente preguntando dónde era a través de la cédula. Entonces, son este tipo de cosas que realmente nos facilitan la vida y les facilita la vida a las empresas. Y en este sentido, pues, digamos que no hay que ser un experto en tecnología para poder aprovechar estos medios o estas empresas tecnológicas. Qué rico escuchar estas buenas respuestas aquí en Soluciones en tu Mundo. Vamos llegando al final, pero espero que nos sigan acompañando todos los martes, miércoles y jueves. Soy Pau, te lo muestra y les digo a todos ustedes, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!